Arrancan las festividades en honor al Señor de la Misericordia, y es que en el mes de abril se conmemoran las festividades en honor al Señor de la Misericordia, con la llegada y recepción de Eucaristía de la quincea peregrinación el pasado domingo 9 de abril, arrancaron las actividades de este mes, será el próximo martes 18 de abril a las 12 del mediodía, cuando en Eucaristía se realice la bendición del nuevo cenar que va a aportar el Señor de la Misericordia, así mismo habrá peregrinaciones de escuelas, colegios, instituciones, empresas y parroquias, tanto la cabecera municipal de Tepatitlán, como de las delegaciones, así como de municipios vecinos, incluso estarán llegando de otros estados, como la peregrinación que se conmemora desde San Miguel de Ayendo de Guanajuato, o la que llega el jueves 27 de abril desde Catepec, Estado de México, y desde Dolores Hidalgo, también se estará llevando a cabo la quincuagésima quinta peregrinación a pie Guadalajara Tepatitlán, misma que tendrá su Eucaristía el jueves 27 de abril a las 11 y media de la mañana en el templo de San Tranquilino Viarco, para la una de la tarde, realizar la entrada solemne de la quincuagésima quinta peregrinación a pie Guadalajara Tepatitlán, el mismo 27 de abril a las 5 de la tarde, va a iniciar el recorrido de los carros alegóricos por las calles de Tepatitlán, a las 5 y media, será la salida de la imagen del Señor Misericordia por las calles de la ciudad, rumbo a la parroquia de San Francisco de Asís, acompañado de sus carros alegóricos, como habíamos mencionado en notas anteriores, hará el recorrido tradicional, para llegar aproximadamente a las 7 de la tarde, a la parroquia de San Francisco de Asís, para el viernes 28 de abril a las 12 del mediodía, se realizará la misa concelebrada con sacerdotes originarios de la ciudad, desde la parroquia de San Francisco de Asís, para que a las 5 de la tarde, el Señor Misericordia salga, rumbo a la parroquia de la Santa Cruz, en donde se oficiará una eucaristía a las 6 de la tarde, a las 7 y media, iniciará el recorrido, rumbo a la parroquia de la Sagrada Familia, a donde estará llegando aproximadamente a las 9 y media de la noche, para el sábado 29 de abril, a las 9 de la mañana, será la salida de la imagen del Señor Misericordia por las calles de la parroquia de Cristo Rey, mismo que a las 12, tendrá una eucaristía en esa parroquia, a la 1 de la tarde, será la salida rumbo a la parroquia del Espíritu Santo, y a las 5 de la tarde, se conmemorará la eucaristía, para que a las 5 y media de la tarde, inicie la procesión otra vez con carros alegóricos, a las 6 de la tarde, será la salida de la imagen del Señor, rumbo a su santuario, en donde se estima que llegue aproximadamente a las 8 y media de la noche, también habrá repique de albas y mañanitas, en el novenario del Señor de la Misericordia, que arranca justamente el viernes 21 de abril, y termina el domingo 30 de abril, en este día, también se realizará la eucaristía y cuadragésima segunda peregrinación del grupo de familias organizadoras del 30 de abril, por su parte el domingo 23 de abril, estará la eucaristía y decimasexta cabalgata, en el lienzo charro viejo la alteña, en honor al Señor de la Misericordia, para Cuarto de Guerra, Mariano González.